La compañía automotriz Volkswagen apuesta por la digitalización de su empresa debido a los retos que la modernización le exige superar. Así, en los próximos cinco años, Volkswagen Financial Services está dispuesto a invertir 167.9 millones de pesos a su transformación digital. Marcel Fickers, director general de la firma automotriz, asegura que la digitalización de la empresa es un pilar fundamental para el desarrollo y la presencia de la compañía en México. A propósito de esto, en el año de la celebración de los 45 años de la empresa en México, el gerente de la Secretaría General de Volkswagen Financial Services, Oscar Domínguez Camacho, hizo énfasis en la confianza que le tiene a la firma en el país al destacar que estaba consciente de la necesidad y gusto de estar en el mercado mexicano. Señaló también su confianza en la economía actual, afirmando que cuentan con un mercado sólido, por lo que refrendó su confianza en la siguiente administración pública. Uno de los ejecutivos de la firma hizo la referencia de que uno de cada dos autos Volkswagen que son vendidos es gracias a un financiamiento de Volkswagen Financial Services y dijo que su estrategia de digitalización busca que esta se convierta en una financiera mexicana 100% digital y que sea más dinámica con sus clientes. Recordemos que Volkswagen Leasing y Volkswagen Bank son emisores de la Bolsa Mexicana de Valores y actualmente tienen 23 emisiones vigentes por 18 mil millones de pesos. Desde Redacción Negocios, soy Daniela Palos.